Bueno Pues sigamos con los trofeitos Que ya van quedando menos Veamos Vamos a ver la explicación de este A ver A ver Según esto el batmóvil Vale Es que no he puesto ninguno Que ya se es muy listo A ver Aquí hay dos Aquí no Joder Ahora Aunque creo que estos Los he cogido también Pues Por aquí Donde está el objetivo Hay otro ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video. 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 No me ha salido como que yo pensaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. 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 Y vale. Vale. Pues aquí cogemos estos dos. Que además he visto como lo destrozado. Vale. 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 aquí dentro, ¿no? Muy buena esa entrada, sí. Ahora. Bueno, pues como veis nos quedan todavía unos cuantos, pero bueno. Estamos más cerca. Gracias.